Te amo poderoso Dios No hay otro Dios fuera de ti, amor Te amo Te amo Amor y de los amores 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 Ayúdame Señor Con su poder Yo te arrujo a la huelva Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con su poder Y vienen las luchas Y vienen las pruebas Ayúdame Señor Con su poder Si vienen las luchas Y vienen las pruebas Ayúdame Señor Con su poder Si te arrujo a la huelva Si te arrujo a la huelva El Espíritu Santo Ayúdame Señor Y vienen las chupables lucha Y vienen las burlado El criticado chupable a cojar Y vienen las chupables luchas Y vienen las chupables luchas Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con su poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y vienen las luchas Y vienen las pruebas Espíritu Santo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con su poder Si vienen las luchas Si vienen las pruebas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con su poder Ayúdame Señor Y vienen las chupables luchas Universidades Que tú te amigos son kämpables Y vienen las chupables Y vienen las chupables Hayús estáticas Deinek Amén ¿Qué lees La Amén. Mi salvador Porque eres digno De adoración Te cantaré Mi salvador Porque eres digno De adoración Te cantaré Te cantaré ¡Gracias! 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 Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Mi salvador, porque eres mío de adoración Te cantaré Mi salvador, porque eres mío de adoración Te apoyó Mi salvador, porque eres mío de adoración Te apoyó mi salvador Te apoyó mi salvador Te apoyó mi salvador Te apoyó mi salvador Te apoyó mi salvador